Música 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 ¿Quién es Pijachú? Pijachú ¿Qué eran los Pijachú? Aaaaaaaaaaaaa Son los Borbuda de Nerón Pijachú, yo te elijo Uy Pase, pase Salió un misil tierra No hay el tiro desde ahí No escucho walkie talkie Se escucha re como si fuera un ex que esta mandando No, no, no Se escucha como que esta mandando un mensaje en un walkie talkie ¿Quién? Es el que habla acá Aaaaa, si que era nosotros Que calienta el rato El tipo este, que empezó a hablar y se lo escuchaba todo Como si fuera una grabación Como si agarras el celula Ya pones un audio que te mandan por whatsapp Si, si, ya entendí Más o menos a ese nivel O peor todavía, ni siquiera sé Me parece que changing No se ha de este error Ya Biden Ahad La balanza Ah que pоновas Que tengo ahí Me he de un micro-lack La balanza Uhhh Uhhh Ok Ayyyy Palooo, ayy, me están quedando pero esto es una manera poca vez vista, te digo Alguien Alguien No, hijo de puta Encima fue el padre Ni siquiera fue el rival, le invocaste a mi Yo estaba derechito para darle ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vos! ¡Le pegué yo! ¡Qué onda! Creí que la había pegado yo a la pelota, a ver qué onda con esta A ver... ¡Mirá! Me la rejugué y la había pegado yo ¿Perdón? ¿Qué hago? No, mejor no vayan ustedes Ahora sí Ahora que viene, ¿eh? ¡Mirá! ¡Dale! ¡Dale que está! ¡Dale! ¡Dale que está! Correte, Pikachu! ¡Me está sacando todos los nitros! ¡No! ¡Qué gola! Joder, hijo de puta me cagó este Pikachu No, yo le he mala suerte yo a la vez Cuando quise sacarlo ahí, me pegué ahí ¡Ay, Dios! ¡Qué pasó! ¡Cacada! ¡Cacada! Ahí se Vayan ustedes yo estoy detrás de Pablo Ay hijo de puta Avísame que ven y vos Bruno Así no... ¡Ahhh! 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 A ver que onda con este 2 Toma Que gran definición de palanes Con toda la calidad Del número 9 ¿Se ve? Como usted diga capitán A ver ... 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